Música La fuerza del mar que se me levantó en tu pena Lo que viento de mi sonido se te metió Y no me dedica a ti la página El tiempo de la sala es un rato En toda la perca mera Y ese fuego que quemó el crecimiento Todo mi sentía La barriga La sensación de la flora La media vuelta Y saca el rujo No te quites ahora Te puso la pieza Toda la cabeza La media vuelta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!